Muy buenas noches, ¿cómo están? Continuamos recorriendo los pueblos de La Rioja. Hoy en concreto nos hemos venido a Lardero. Si lo recuerdan, ya estuvimos en verano, pero hoy queremos recorrer sus calles, conocer a sus gentes y por supuesto a sus caballos. No se lo pierdan, comenzamos. Life, life is passing by, can you hear me now? We're running out of time. We can make it if we try. I believe your love will never die. Your love will never die. Jaime, qué maravilla de Casa de Cultura. Esto es un lujo tenerlo en un municipio. Sí, la verdad es que ha quedado muy bonita y es una delicia estar trabajando y disfrutando de esta Casa de Cultura de Lardero. Que es muy reciente, es muy nueva. ¿Cuándo se creó? Llevamos aquí seis años en este nuevo edificio. ¿Y qué ofrecéis, qué actividades realizáis? Bueno, yo soy el bibliotecario y tenemos en la Casa de Cultura biblioteca, sala de exposiciones y escuela de música. Y en el día a día, pues aquí en la biblioteca, pues préstamo de libros, actividades para adultos y para el público infantil y juvenil, selección de libros, bueno, pues un poco fomento de la cultura. También con las exposiciones, vamos cambiando prácticamente cada tres meses nuevas exposiciones de pintura. Y en la escuela de música, pues vienen los chavales a aprender a tocar los instrumentos que ofrece la escuela de música. Y durante todo el día tenemos actividades para todos los vecinos de Lardero. Eso precisamente te quería preguntar. ¿Bien se acercan los vecinos de Lardero a la Casa de Cultura? Desde que hemos empezado con este nuevo edificio de la Casa de Cultura, sí que se ha notado un aumento de gente, de usuarios que vienen a la Casa de Cultura, tanto a las exposiciones como a la biblioteca. Ha habido un aumento de usuarios, gente que viene a estudiar y gente que viene a llevarse libros para leer en casa. Es que desde luego que es muy importante tener este tipo de instituciones, de actividades en los municipios riojanos, para incentivar a la gente precisamente. Exactamente. Es un foco de cultura y tenemos que estar activos y preparando actividades que les guste al público para que se vayan animando y disfruten de estas actividades culturales. Tú que estás aquí, pasas muchísimas horas porque es tu trabajo. ¿Es cierto que los jóvenes no estamos, no sé si muy conectados, muy enganchados a la lectura? ¿Lo ves? Yo creo que es más un mito. Yo creo que los jóvenes leen, los buenos lectores leen mucho, lo que hay que encontrar, el contenido y el género y darles las posibilidades adecuadas a su edad. ¿Qué tiene que ser más fluido? No me digas pregunta. Esto es una conversación fluida entre tú y yo. Vale. Entre nieta y abuelo. ¿Sí? Por edad podría ser. Puede ser, pero vamos. ¿Qué años tienen tus nietas? Pues 29, 28. Ah, pues yo soy más joven. Tú tantas nietas. Tengo dos de 22. Ah, bueno. Vale. Yo 24. 24. Bueno. Yo tengo seis nietos de 20 a 29. Buena edad, ¿eh? Buena edad. ¿Cómo recuerdas tus 24? Buah, el año que me casé. ¿Ah? El año que me casé. O sea, con 24 años, Viti se casó. Viti se casó. Con doña Pilar Blanco. Muy pronto, ¿no? Lo que se llevaba entonces. Ya. Una vez que tenías la vida hecha, ya tenías para comer, o sea, casarte. Porque si no, lo demás no lo pedías hacer porque era pecado mortal. Claro. Claro. Oye, ¿y con 24 años seguías teniendo, o tenías, ese pelazo? Lo tienes ahora, así que con 24 no me llevo en el final. Es que a mí no me salen canas. Bueno, no me las veo yo. Claro. Tengo una hija peluquera. Y hace magia. Hace magia. Le digo cuánto se debe. No me cobra nada. No puedo. Oye, pues preséntame. No puedo. A ver, hombre, que te la presentaré. Si hace magia y no cobra. Hombre, no me cobra a mí. Ya, pero yo voy a ir a un poco. Es broma. Bueno, pero es verdad, yo me tiñé en el pelo desde, joder, desde los 50 años. No, no, que está estupendo. Es muy guapo. Ahora tengo 18. Como Benjamin Button, va a estar atrás. 18 años, pero al revés. Claro. 81. 81. ¿Qué te parece? Maravilloso. Son los nuevos 60. Y aquí vengo desde que me jubilé, porque yo compraba el periódico toda la vida. Lo leía en la tienda, que he sido inmueblista. Y luego lo dejé para bajar a la biblioteca de Loroño. Y luego lo hicieron esta. Esta maravilla. De maravilla. En un rato. Pero no porque el periódico este lo cojo todos los días. Hasta todos los días. Pero lo leo por la tarde. Muy bien. El día de La Rioja. Me gusta mucho el artículo de Joaquín Cámara. Es Cámara, sí. Me encanta. ¿Y vienes todas las mañanas aquí a leer el periódico? Todas las mañanas. ¿Y cuánto rato estás? ¿Cuánto tiempo estás? Una media hora, una horita escasa. ¿Sabes? ¿Y siempre has vivido en Lardero, en este municipio? Sí, siempre. Bueno, una temporada estuve en Loroño. Yo desde los 14 años empecé a trabajar ya en Loroño toda la vida. Y bajo todas las tardes a Loroño. Todas enteritas. A ver un espectáculo o algo, ¿sabes? La tarde también voy a bajar. Al círculo. Muy bien. A ver un musical. Para parte de cultura. Importante. Siempre se aprende. Es increíble. Eso es cierto. El otro día vimos una charla allí donde los psicólogos. Allá donde el puente Piedra. De lo que es la actividad que hay que tener, ¿sabes? Y de maravilla. Entonces, tú sí has visto ese cambio en Lardero, ese crecimiento del pueblo. Sí, que sí he visto. Lo que pasa es que había antes más personal por la calle que ahora. ¿Y eso por qué? Echamos la partida por la noche y por todo. Y ahora... ¿Está más muerto? Bueno, está un pueblo que se ve poco a la gente. O sea, y eso que estamos, 11.000 y pico. 11.000 habitantes, ¿eh? ¿Cuándo comenzó ese crecimiento del pueblo? ¿Tú cómo lo recuerdas? Cuando la burbuja inmobiliaria. Porque aquí se empezó a edificar. Pero en el pueblo y todo a Logroño y todo. Claro. Ahora bajas de aquí andando a Logroño y piensas que estás en el pueblo todavía. Ya. Y antes bajabas, la primera casa estaba allá donde Oribe. Bueno, ¿y cómo es tu día a día aquí en Lardero? ¿Se vive bien? ¿Se vive tranquilo? Vivo muy bien. Y muy tranquilo. ¿Te falta algo? ¿Echas de menos algo? Nada. ¿Algo? Tengo una familia maravillosa. Que se llevan... Tengo dos hijas y un hijo que se llevan de maravilla. Y eso es grande para los padres, ¿eh? Seis nietos. Dos bisnietos. O sea que... Y ahora si queréis cortamos ya. Aunque me tengo que marchar yo también. Bueno, pues cortamos. Dí adiós. Dile algo a tu familia. Que seguro que te va a ver. Dile algo al cámara. Ah. Que corte, ¿no? No. Que no se ha feito hasta mañana. O lo que se lleva, ¿no? O mucha barba o calvos. Es verdad. Esa es la nueva moda. Ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. De verdad. Estarán de acuerdo conmigo que nadie conoce mejor a los vecinos de un municipio que el propio camarero. David, ven por aquí. Y cuéntame cómo se han acogido los vecinos del Ardero. Pues sale al toque. Pues muy bien, la verdad. Llevamos cuatro meses, cuatro meses y medio. La verdad es que cuando inauguramos fue una sorpresa. Porque la gente estaba deseando tener otro nuevo establecimiento para hacer vida social dentro de lo que era el pueblo. Y por ahora muy bien, la verdad. El acogimiento es muy bueno. Otro nuevo establecimiento que es el Altoque, que en Logroño lo conocemos ya de sobra. Es que no paráis, ¿eh? Bueno, es lo que hay que hacer. Trabajar. Hay más cómo están las cosas ahora. Y cuando hay una oportunidad de negocio y una oferta de negocio, está claro que si se puede llevar a cabo y llevarla bien, con mucha calidad, con mucho trabajo, se saca. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué en Lardero y por qué en Villapatro? La verdad es que el barrio era muy bueno para trabajar. Y es verdad que había mucha gente viviendo y había una oportunidad de negocio de traspaso. Entonces, estaba claro que a esa oportunidad teníamos que entrar. Y está siendo todo un éxito, ¿no? Por ahora sí. Estos cuatro meses. Estamos muy contentos. Estamos procurando tratar bien al barrio, conocerlo, porque ahora los novatos somos nosotros. Y somos los que tenemos que hacernos a ellos. Y por ahora, la verdad, es que estamos muy, muy contentos con el trabajo. Cuando nos vea la gente que nos está viendo en estos momentos, será a las diez y pico. Y quiero que vean precisamente todos los pinchos. Ven, ven, acércate. Ven, 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 ven. Todos los pinchos que ofrecéis, porque son una maravilla, ¿eh? Sí, está claro que la calidad de la cocina es una de las sellas de identidad del trabajo del altoque, de este altoque y de cualquier otro toque. Oye, ¿cuál es el mejor? A ver, la tortilla yo he probado y es espectacular. Las tortillas hay para gustos. Está claro que a uno le gusta más una, la normal, otra con bacon, otra con jamón. La de con queso y jamón. Y luego, la ensaladilla triunfa bastante, las cosas como son. La ensaladilla casera, casera, 100% casera, me gusta mucho. Bueno, vamos a recomendarles algún pincho. Sí. El mejor, el que más te guste a ti. Ahora mismo. Mójate. Ahora mismo. A estas horas, yo me comería una recioncita de bacalao que tenemos rebozadito y maridado con quesos y cayena, o sea, con ajos y cayena. Así un poquito picantón. Eso, con un buen vinito, maravilla. Yo creo que les has puesto los dientes largos y que mañana estarán aquí todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Nos encontramos en Lardero y no podíamos dejar de venir. Al centro Ecus, Nacho Ortega, su propietario y fundador. Hace 33 años. Pues sí, hace ya 33 años que empezamos con esta aventura. Una locura afición con la cual hemos vivido de ella. Y bueno, ahora con los tiempos que corren está un poquito más complicado, pero bueno, seguimos luchando, reinventándonos y bueno, pues día a día. Y Nacho, ¿por qué aquí? ¿Por qué el Lardero? Pues la verdad que bueno, yo he sido de aquí de toda la vida y bueno, pues me marché fuera a aprender, estuve dando unos cursos y preparándome para esto y yo quería estar en mi tierra. Bueno, luego ya como yo, bueno, empecé a torear también, estuve un año toreando y una cosa llevo la otra y bueno, pues pues ha ido todo muy bien. Al día de hoy, que se conocen en todos los sitios, en toda La Rioja e incluso en toda España. Eso, nos dedicamos un poquito pues a preparar colegios para las películas, para espectáculos, pues un poco así. Tenemos de particulares que guardamos de pupilaje y alguna clase que damos para los niños. Hablabas de espectáculos, ¿en qué consiste? Que lo hemos visto que son una maravilla, ponen los pelos de punta, desde luego. Bueno, nos parece que los números que hacemos nosotros son un poco especiales, no es el típico, hacemos algo de alta escuela, algo de doma, pero bueno, la mayoría hacemos números de circo, que le dice la gente, ¿no? Volteo, doma de ponis, cabes que andan tiesos, que se tumban, para las películas también, son cabes un poquito especiales. ¿Y la gente se anima a probar ese tipo de cursos? ¿O hay que tener algo especial, hay que tener un recorrido ya en la mochila? Bueno, para estos números no hay muchos adeptos a la gente, pero cuando prueban es un poco difícil, hay que estar físicamente bastante bien preparado y gustarte mucho. No es el típico, sin desmerecer ninguna otra disciplina, por supuesto, de salto, de doma, que hay más afición a ello, es más accesible. E incluso también exponéis a los niños, ¿no?, a los colegios, hacéis exposiciones. Sí, nos hemos reinventado un poquito y están viniendo ahora a colegios porque organizamos excursiones para los niños para que vean esto, que no es fácil que lo vean todos los días, ¿no? Y están viniendo bastantes colegios ahora de momento, ya para el año que viene están reservando. Lo que les hacemos a ellos, les enseñamos un poco las instalaciones, animales que tenemos, conejos, bueno, animales de granja, más luego los caballos. Y luego les hacemos un pequeño espectáculo, que yo creo que es lo que más les gusta a ellos, que se quedan los pobres con la boca abierta, y luego les montamos a ellos para que tengan poco contacto, en el poni, en los caballos, les damos pasos en carro, pues una cosa diferente. Más de 30 años trabajando con animales, trabajando con caballos, ¿qué es lo más bonito de la profesión? Es que tienen muchas cosas bonitas. Tienen muchos insabores, pero yo creo que eso es lo que engancha al caballo, ¿no? La dificultad del día a día con ellos, el trabajo, las, no sé, las bajas de caballos que les comes cariño. Claro. ¿Algún reto para este nuevo año, algún objetivo? Pues este año queremos preparar un espectáculo especial para aquí, para casa, para bodas, comuniones, salimos fuera también y para ir a los pobres por ahí. Pues perfecto, Ancho, muchísimas gracias. A vosotros. Hemos recorrido las calles del Ardero, hemos hablado con sus vecinos, pero también queremos descubrir la zona nueva del Ardero, que es esta, Villapatro, Isabel. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, una zona maravillosa. Una zona estupenda. Y que no para de crecer. No para de crecer, exactamente. Aquí no se para de construir, no paran de venir vecinos. Es una zona muy bonita, como ves, más residencial. Es diferente a lo que es el pueblo más antiguo, las calles más estrechas. Aquí no. Es todo grande, amplio, verde. Los parques, ya ves tú la plaza esta, lo grandísima que es. Maravillosos. El colegio nuevo, que lo tenemos aquí al lado, que también tiene un patio grandísimo y maravilloso. Y es una zona con mucha gente. Mucha gente le gusta la zona. Todo el mundo que viene aquí está encantado con el espacio. Y una parte nueva del pueblo, diferente de lo que es el casco antiguo, pero vamos, igual de querida por todo el mundo. Igual de, vamos, maravillosa. Una parte nueva que no solo acoge a vecinos del Ardero, sino ya son muchos de... No, ya son muchos de Logroño, me imagino que de otros sitios. También muchos vecinos del Ardero que han comprado ese piso nuevo, pues se han venido a esta zona ya más... Es como una zona más, igual, de niños más pequeños, más juvenil. Igual allí están sus padres, yo me he venido a esta zona. Pero sí, hay mucha gente de Logroño. Al final estamos al lado y claro, vienes enseguida. Tienes aquí, vamos, dos minutos, cinco minutos. Comentabas ese colegio, que es nuevo prácticamente. Este colegio sí, lo hicieron, pues ya hace ya unos años. Mira, mi hija pequeña cuando entró en el del Ardero, abrieron este. Y tiene ya hasta en la laboral, ya en tercero de la laboral, o sea que... Entonces hablamos que el Ardero tiene dos colegios. Tiene dos colegios. El que teníamos allí, claro, estaba de niños muy lleno, no daba abasto con todo el niño que había. Y empezamos con este, que empezó muy poquito, poquito a poco, pocas clases. Y al final ya se ha terminado llenando, ya está completo. Al ser una zona nueva, también hay muchos restaurantes nuevos, muchos bares. Es importante también ese crecimiento. Aquí exactamente, es una zona menos comercial. Aquí donde veis es la única zona, digamos, que tiene locales que son comerciales. Y otro parque que hay allá, el resto es todo residencial. Entonces aquí es donde te montas, claro, las zonas de ocio, las tiendas, los bares. Ahí hay un pequeño supermercado detrás del centro cívico, que tenemos allí nuevo. Y han abierto, pues son unos cuantos bares que tienen una barra y un movimiento de gente que le da mucha vida al barrio. Que al final los bares mueven a la gente, te sales a la calle. Exactamente, es muy importante. Oye, ¿cuál es el secreto para que un municipio como este no deje de crecer? 11.000 habitantes ya y se esperan muchos más. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que se vive muy bien aquí, se vive muy bien. Estás muy cerca de la ciudad, tienes muy buena comunicación y además es muy tranquilo. Yo creo que... Ese puede ser el secreto. Sí, yo creo que sí. También las actividades que se llevan a cabo, ¿no? Hombre, por supuesto, al final tienes aquí la vida como en Logroño. No tienes tantos supermercados, no tienes tantas tiendas, pero sí que tienes todos los servicios. Y si te falta alguno en especial que no tienes aquí, pues ya sabes que es que a Logroño llegas en 10 minutos. Entonces, yo creo que a la gente te vienes aquí porque estás cerca, pero estás tranquilo. ¿Y qué puede faltar, Isabel? ¿Qué puede faltar? Pues si me preguntas, yo creo que nada importante. No, yo creo que nada importante realmente. Porque sí que puedes decir más bares, más restaurantes. ¿Algún supermercado igual? No, pero al final tienes la Avenida Madrid. Y sí que puedes pedir muchas cosas, pero importante decir que falte esto. No, para nada. ¿Con lo que tenéis es suficiente? Con lo que tenemos es suficiente para lo que es el pueblo, la vida, el día a día, si quieres a Logroño, si no haces la vida aquí. Tienes sus colegios, tus supermercados, tus bares, tienes tus academias, que se lleva al niño aquí perfectamente. Hay muchas academias también. Tus actividades extraescolares, hay mucho. Bueno, por todos estos motivos la gente joven apuesta por el ardero, precisamente. Claro, claro, si quieres a lo mejor una, yo a mis hijos los he llevado en el pueblo, han hecho siempre todo en el pueblo. Que te apetece una extraescola que no está, pues evidentemente te tienes que bajar a Logroño, por lo que conlleva, que es que nada, que es que son 10 minutos. Pero puedes hacer aquí la vida en la academia de baile, es que, tintorerías, es que lo que te digo realmente, yo que he vivido aquí, he tenido a los niños aquí desde el principio. No he necesitado el decir, esta cosa no la tiene, me tengo que bajar a Logroño, sí, así. Yo he hecho la vida aquí perfectamente, con las compras y todo. Y así va a seguir siendo. Por supuesto, por muchos años, aquí estoy feliz. Muchísimas gracias Isabel, un placer. Pues nada, a vosotros. Y ahora les quiero presentar a Rafael y Ángel. ¿Usted es Rafael? Yo soy Rafael. ¿Cómo está? Muy bien. Que me han dicho que vienes todas y cada una de las mañanas. Todas las mañanas nos sentamos aquí. Estamos una horita aquí sentados, hablando. ¿Hablando de qué? Pues de la edad que tenemos ya de... Y de la vida, ¿no? De la vida. Bueno, y aquí a mi otro lado está Ángel. Ángel. Ángel que lleva ya, pues, viviendo en Lardero toda la vida. Bajé a los 19 y tengo 84. Pues ya son años, Ángel. O sea, que es mi bate. Hay mucha gente nueva, ¿no? Es cierto que Lardero en apenas 10 años, 20 años... 10.000 y pico habitantes. 11.000, me han dicho. 11.000. Y se vive muy bien aquí. Tranquilo, se ha subido toda la gente de Logroño, para aquí la gente joven. Eso es por algo, ¿eh? ¿Por qué cree...? Porque los pisos eran más baratos. También es de verdad. Se está muy bien en este pueblo. Bueno, pues a disfrutar y a seguir bien. Muchísimas gracias por atenderme, Ángel. Un placer conocerle. Muchas gracias. Muy buenos días, Mari José, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, qué tal? Pues encantada de estar en Armelinda, esta tienda familiar que lleva ya 60 años en Lardero. Así es. Cuéntanos un poquito esa historia, cómo comenzó, que fueron tus padres, de hecho. Eso es. Mis padres hace más o menos unos 60 años, pues abrieron su primera tienda. Era una tienda chiquitita que entonces se dedicaban solamente a reparar hornillos, cocinas, lavadoras, porque mi padre su oficio principal era electricista. Y bueno, pues de ahí, pues ya luego mi madre se metió un poco más en el negocio y le gustaba más el tema de regalo, de homenaje, y empezaron a meter más cositas. Y bueno, pues así hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, que hay absolutamente de todo. Que cogimos nosotros el relevo y nos hemos tenido que ir adaptando un poco a los tiempos que hemos tenido. Y a la demanda de los vecinos de Lardero. Sí, porque al cerrar muchos negocios, pues hemos asumido esos productos que no teníamos en un principio para dar servicio a nuestros clientes e intentar, pues eso, tener siempre lo que ellos necesitan y bueno, darles el cariño que siempre les han dado mis padres. Hablamos de productos de papelería, tijamas... Eso es, copia de llaves, droguería, algo de ferretería para los pequeños chapuzas del pueblo. Pero, bueno, pues un poco de todo. Y la gente del pueblo confía en vosotras, viene aquí a comprar. Porque tú estás con tu hermana, no lo hemos dicho, pero trabajamos las dos aquí. Sí, trabajamos las dos. Las dos lo llevamos entre bastante bien, creo. Porque la gente nos lo pone bastante fácil. Son gente que confía, como bien has dicho tú, y que además, pues mucha gente son hijos de clientes que en su día tenían mis padres, luego gente nueva que ha descubierto la tienda y que está a gusto de comprar en el barrio y que hace negocio en el pueblo porque les gusta callejear y esto, aunque tenemos el inconveniente de estar tan cerquita de Logroño. Claro, eso te quería preguntar que al final, al estar tan próximos a Logroño, entiendo que también la gente pues irá a comprar allí, ¿no? Sí, 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 sí. Además eso, tenemos aquí en Lardero, el autobús urbano es cada 10 minutos, entonces lo tienen como muy fácil. Pero dentro de ello creo que la gente, pues sí, confía y además, pues le gusta venir a pasar un rato, a contarte sus cosas. Dime que es importante que siga habiendo tiendas en los pueblos. Sí, desde luego que sí, porque yo creo que un pueblo como una ciudad sin tiendas está muerto. O sea, no hay un aliciente para que la gente salga a la calle. Normalmente cuando vienen aquí, que viene el mercadillo, por decirte algo, pues es un tirón que salen al mercadillo y ya vienen también a las tiendas. Tiene que haber algo para que la gente se mueva. Claro. Me comentaban otros vecinos que Lardero, perdón, ahora está un poco más muerto que hace unos años, que la gente ya no sale tanto a la calle. Sí, sí. Yo no sé si ha sido la situación de la pandemia, si es la economía o qué es, pero sí que es cierto que hay días que dices, bueno, pero si es que no se ve gente, ¿sabes? Y cuesta mucho. Bueno, pero para que se vea gente tenéis que estar vosotras aquí. Eso es. Aquí estamos luchando hasta que podamos. ¡Suscríbete al canal! A los invitados les pasa igual. Sí, que te quedas haciendo parada, ¿verdad? Sí, he estado con sus vecinos, pero también queremos descubrir la zona residencial y es que nadie conoce mejor a unos vecinos que un camarero de un municipio de... ¿Cómo es? Estoy fatal. Perdón, venga. Hola. Cualquiera que me vea que hay un poco el tema. Esto es una conversación fluida entre tú y yo. No estoy. Ya, no lo pongas. Ay, ¿por qué se va para atrás?